Gira, 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 todo lo que ves y todo lo que no ves ya girará Uno muere y otro nace y este corazón renace Y todo lo malo que ahora sientes cambiará Budea si así quieres y grita si hace falta Que los hombres también pueden llorar Abre ese vino, brinda conmigo, brindo porque somos amigos Por vos, por lo que pasó y lo que pasará Piensa menos y vive más Lo que me pone de mal humor hoy está de más No vale la pena vivir angustiado si al fin y al cabo todo es prestado Y lo que alguna vez te hizo llorar ya pasará Ríete de esta vida, de porcelana, de marihuana Todo es tan frágil, todo es tan ágil que viene y va No camines solo, quiero caminar con vos que en esta vida todo es más lindo y se hace más fácil Si se hace a dos Desata el nudo que está en mi pata, mi corazón no descansa Y quieres salir a este mundo loco para empezar a latir un poco y sonreír Quien dice lo que está bien y lo que se debe Si lo que vale es lo que uno puede y lo que más nos haga feliz Con un simple beso tuyo en mi nariz Con el sol revoloteando en mi jardín Como aquella mariposa que en su néctar es hermosa Y que se apoya sobre el beso en mi nariz Preocuparse de antemano me dijeron que era en vano Si al fin y al cabo no saldré vivo de aquí Piensa menos y vive más Lo que me pone de mal humor hoy está el más Si quieres bailar junto a esa morena y hacerle el amor en la luna llena Besa su espalda, ríe en su falda y echa a reír Siente el amor de su cintura en esas noches de locura Fue la morena que lo hizo tan feliz Con un simple beso tuyo en mi nariz Con un simple beso tuyo en mi nariz